Anualmente es de orden venir una vez al dermatólogo a controlarse todos los lunares. Pero frente a la aparición de una lesión nueva o frente a alguna lesión que usted ya tenía y que se pone asimétrica, que los bordes son irregulares, que cambia de color, que aumenta de tamaño o que tiene una evolución muy rápida en cualquiera de estos cambios, tienen que consultar. La exposición al sol tiene dos cosas importantes. En el periodo de vacaciones, que estamos normalmente más expuestos al sol, las lesiones tienden a aumentar de pigmento y eso es normal. Después está lo que es la exposición crónica, ya sea laboral o por vacaciones, de todas las lesiones al sol, que eso aumenta el riesgo de cáncer de piel. Revísense en ustedes, que los familiares los miren, eso es lo más importante. Frente a alguna lesión nueva o sospechosa, hay que venir a consultar al dermatólogo. Gracias. 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 Gracias.